... El tercer movimiento de los pinos de Roma de Restini es la marcha de las legiones, que es lo que deberíamos estar leyendo. Tenemos las pinos. Solo tenemos el que hay en el ordenador. No, porque falta el cable. ¿Quién es? Hay un pincho. ¿Han chupado? Hay un pincho. ¡Pastilla! Ya ha pedido a los roncos. No llega nada aquí, joder. A ver si los músicos han traído el instrumento. Ahora debéis decir que no pasa en Cristo. Estaba oyendo. Estaba oyendo. Estaba oyendo por aquí. Sí, sí, esperamos. Ahí está. Ahora, ahora. Es la única música que tiene en toda la presentación. Hay una pregunta del tercer movimiento, que es la marcha de la lesión por la vía Aplor. Bueno, no sé si habéis leído toda la presentación que hay en Internet. ¿Cuál es el tema de esto? Por si acaso la repetiremos. En el año 168... ¿Apagamos esas luces o no? La de arriba. No, la de arriba, la de arriba. Sí, vale, vale. Si queréis, por favor. Sí. En el año 168, antes de la era común... ¿Qué es la era común? La era de Cristo. La era común es lo mismo que la era cristiana, pero no se suele decir era cristiana en un auditorio muy amplio, por temor a ofender a observadores de otras religiones. Entonces, los ponentes que cuidan todos los demalles, que deberíamos decir era común cuando hablamos de lo que en otros términos se dice era cristiana. Entonces, en el año 168 ocurrió, se dio la batalla de Pyzna, o de Pyzna, deberíamos decir, ya que la Y es como equivalente a la U francesa, entre Macedonia y Roma. En esta batalla, justamente en la víspera, ocurrió un eclipse de luna. Y de ahí que hoy hablemos de este eclipse, ya que estamos abocados a ver un eclipse de luna la próxima noche del domingo al lunes. Entonces, en aquella ocasión, la luna se dio roja en el cielo, y curiosamente, en el campo de batalla de los macedonios, que eran más o menos los herederos de la cultura griega, de los astrónomos, filósofos, médicos, matemáticos, etc., Esta visión se tomó desde un punto de vista supersticioso, como que era un mal presagio para su rey. El rolo rojo de la luna indicaba la muerte. Y esto, veremos que influyó decisivamente en el resultado de la batalla. Sin embargo, en el campo de los romanos, hijos de agricultores estultos, nietos de agricultores todavía más estultos, este presagio, esta visión no se tomó como un presagio funesto, sino que no influyó. Entonces, cuando uno se rasca los ojos pensando por qué, pues uno aprende que en el campo romano había un astrónomo. Y que este astrónomo, abogado por el prestigio militar del cónsul, pudo explicar a los soldados que aquello era algo normal que ocurriría siempre que la luna, la tierra y el sol ocupasen ciertas posiciones. Y que no había nada de mágico ni de anormal, ni presagiaba nada mal. El resultado fue que, en aquella batalla, Roma venció a Grecia y se impuso militarmente a ella. Sin embargo, culturalmente, los romanos toscos quedaron apresados en las redes de la filosofía, del arte, etc., de lo que había creado Grecia. Y de ahí, digamos que la cultura que ellos a partir de ahí transmitieron y que nos ha llegado a nosotros, la cultura clásica, es grecorromana. Entonces, después de esta batalla, Grecia dejó de existir como una entidad independiente. Pasó a ser una provincia romana más llamada Acaya. Y Roma fue cada vez cobrando un valor político más eminente que llevaba a pasos agigantados hacia el imperio. En este caso, la frase que resume todo esto que os acabo de decir, la dijo el poeta Horacio, en unas pocas palabras que se dicen así, que estaba puesto ahí arriba. Grecia captar ferum victor en cepit. La Grecia vencida cautivó a su futuro conquistador. Bien, para explicar un poco los pormenores de esta batalla, y me temo que aquí vamos a discutir muchos aspectos de historia militar, que a lo mejor para muchos de vosotros no son tan interesantes. También vamos a ver cómo se calcula el eclipse. Es decir, que esto es un programa de astronomía o una charla de astronomía. Pero para darle el valor añadido al resultado de este cambio, este relevo en la cabeza de la cultura de Occidente, vamos a ver un poco cómo era la situación geopolítica en aquellos tiempos y qué ocurrió. Entonces, al final del siglo III, antes de la era común en el Mediterráneo, había surgido una nueva potencia militar que trastornaba el equilibrio geopolítico entre Oriente, por un lado sustentado por Grecia, las potencias de Asia Menor y Macedonia, y por el occidente, Cartago. Roma todavía no había sacado los pies del diesto a finales de este siglo. Bueno, esta nueva potencia era Roma. ¿Cómo entró Roma en lista? Pues, un poco antes, en el siglo VI, el Imperio Persa, el Imperio Aquemérida, en cuyo momento el emperador era Ciro II el Grande, había conquistado toda Jonia, es decir, la parte que ahora es Turquía, pero había respetado la autonomía de todas las ciudades griegas, es decir, todas las ciudades pertenecientes a Grecia, donde se hablaba griego, que ellos habían creado en la costa. Estas ciudades estadol griegas, o sea, el plural de Polis, que es Poléis, en griego, o perdón, Polis, mantuvieron un comercio floreciente en el mar Egeo, que es este que hay aquí, y en el mar Jónico, que es este que hay aquí, y llegaron a fundar colonias en el sur de Italia y en Sicilia. Ese conjunto de colonias se llamaba la Magna Grecia. Con la llegada al poder de Darío I a finales del siglo, la autonomía de las ciudades desapareció, y sobre todo porque hubo una revuelta conia contra los persas. Las ciudades griegas dejaron de tener autonomía, quedaron incorporadas al Imperio Persa, y en Grecia se fundaron dos alianzas entre los tesalios y los peroponesios, por un lado, y los de Atenas, por otro. En este caso, surgió como otra potencia independiente Macedonia. Había una guerra entre Esparta y Atenas, la guerra que se llamaba Guerra del Comercio, que no parece que era... Ambas quedaron tan debilitadas que Macedonia cobró toda la hegemonía que habían perdido estas, y entonces concibió que bajo su férula podría reunificar toda Grecia y volver a presentar una potencia helénica importante en el Mediterráneo frente al Imperio Cartaginés. Pero, en Atenas, el orador de Móstenes, que no sé si sabéis que era tartamudo y se metía piedrecitas en la boca para avisar la tartamudez, se hizo carrera política y se opuso a que los macedonios que consideraban griegos de segunda clase encabezaran ese impulso hegemónico de toda Grecia. Mientras los macedonios entraban en las ciudades diciendo que los liberaban de la dinamía de la otra liga para hacerlos libres, este de Móstenes se opuso. El principal rey macedonio que destaca en ese tiempo es Filipo II, al que vemos aquí. Y no sé si recordaréis, de cuando erais chavales y estudiabais, que de Móstenes escribió contra él una obra muy conocida llamada Filipito, me acuerdo más, que auditorio más fantástico, las filíticas. Entonces, de Móstenes y el resto de sus seguidores encabezaron una liga contra los macedonios y se enfrentaron en la ciudad de Queronea, en donde fue. Por primera vez, aparecía una unidad militar desconocida hasta entonces, inventada por Filipo, se llamaba la faranje, en griego, en esta ocasión, si hacemos un poco de zoom aquí para ver cómo estaban las cosas, vemos que la faranje estaba compuesta por dos cuerpos y estaban cubiertos en las alas por la caballería. Pero el más importante de todo esto es quién mandaba la caballería a la izquierda macedónica, sí, claro. Alejandro Barco, todavía tenía 18 años en este caso. Como recordaréis muy bien, la victoria macedónica fue inmensa y los griegos quedaron supeditados a Macedonia. La faranje era un arma terrible, estaba formada por infantes pesadamente armados con lanzas de 6 metros, llamada Sarisa. De modo que la lanza del quinto de la fila sobresalía por delante del primero y no había nada que se le pudiera poner delante. Los restos de los griegos fueron arrollados por la faranje y vino la victoria para ellos. De todas maneras, también hay que recordar que aquí estaba auxiliada, en este caso, por caballería y también por infantería ligera. Ya dije que aquí vamos a hablar un poco del aspecto militar de esto para explicar por qué se llevó a lo que se llevó. Entonces, como veis aquí, la faranje, en este cuadro, pinta que existía, en este caso, contra los persas. Porque después de la batalla de Queronea, al quedar sometida Grecia a los macedonios, es cuando Alejandro toma el poder de toda Grecia y decide atacar a los persas para que se retiren de la parte que han ocupado en Asia Menor. Y no solo les ataca a Isma, pero persigue hasta el Indo, donde entra en contacto con la civilización hindú. Incluso consigue derrotar al rey Boros a pesar de que este iba auxiliado por elefantes. Pero los griegos que eran muy listos supieron disparar flechas incendiarias contra los elefantes, de modo que estos se asustaron, se revolvieron contra su propia infantería y la machacaron. Y la victoria fue para Alejandro. ¿Os acordáis que Alejandro tuvo su parte guerrera cuando puso el río Gránico, que es cuando atacó a Darío? El resultado, después de que Alejandro Magno espantara a las persas de Asia Menor, fue la formación de dos reinos. Esto a la muerte de Alejandro. ¿Por qué? Porque todo su imperio que había conquistado se dividió entre los generales que le acompañaban, llamados y a otros. Entonces, a partir de ahí, aquí hubo dos reinos que eran sucesores del imperio de Alejandro. Esto era en cuanto al equilibrio político en el Mediterráneo oriental. En el occidental, el equilibrio estaba entre Cartago y ahora Roma. ¿Por qué? Porque los cartagineses habían invadido Sicilia. En Sicilia. En Sicilia había una metrópoli griega, ya sabéis, la parte de la Magna Grecia. Pero Grecia no estaba en ese momento en posiciones de ayudarlo, por lo cual los mesineses, acordaos que Mesina está aquí, decidieron pedir ayuda a Roma. Y Roma, que hasta ahora no se había metido con nadie, vio una ocasión maravillosa para intervenir en el Mediterráneo. Entonces, ayudó a los mesineses para expulsar de allí a los cartagineses. Entonces, aquí veis, en la zona amarilla, el territorio ocupado por los cartagineses del año de la Primera Guerra Pública, en el de los 164 a los 241. Pero si vamos a la segunda, fijaros donde habían quedado ya reducidos. Y si vamos unos años después, prácticamente habían perdido Sicilia. Cuando los cartagineses fueron de Sicilia, dijeron, qué buen campo de batalla, dejamos a los griegos y a los romanos. Y fue verdad. Bien. Pero, hemos hablado muy de Grecia, de las guerras públicas. La Segunda Guerra Pública es muy importante para España. ¿Por qué? Porque el cabrillo más importante cartaginés vivió en España toda su vida. Probablemente hablaba el idioma hispánico que se hablaba entonces como cualquiera de nosotros. Y la mayor parte del ejército que llevaba, la infantería ligera, era española. Ya sabéis lo que se dice, que la infantería española es la mejor del mundo porque no se entera de cuando le han contado los indígenas. Están acostumbrados a pasar hambre. Entonces, con ese ejército decidió atacar a Roma, pero no como había hecho su padre Amilcar en la Primera Guerra Mundial, perdón, en la Primera Guerra Pública. Es que hay que hablar de otra batalla. Donde había perdido contra Roma. Sino que la ideal era atacar a Roma en su propio terreno. Entonces, como declaración de guerra, atacó Sagunto, que ya sabéis que está por aquí y que además es muy conocida por todos los que viajamos por la costa. Y al frente de un ejército de unos 50.000 infantes entre los que iban iberos, celtas, rigures, griegos, norteafricanos y 9.000 jinetes lúmeras y además un arma muy contundente y poco mencionada por los historiadores que son los honderos de Baleares. Inició la campaña contra Roma. Ya sabéis que le venció a los romanos en cuatro batallas importantes Tesino, Trevia, Rasimeno y Gannas. Esto es, aunque diga Tichino, es Tesino. Trevia está aquí. El lago Trasimeno, donde Andíbal perdí un norco, está aquí. Y Gannas, donde destrozó completamente al ejército romano con 50.000 bajas, según los otros historiadores, está aquí. Pero, en lugar de tomar Roma, se quedó a descansar en Capua, esperando los refuerzos de su hermano Arrúbal. Pero su hermano Arrúbal fue atacado por otro... Ahora salta el nombre. El gallo... No me acordaré... ¿Es Simeón? No, todavía no era en Simeón. ¿Es Simeón? Pero, como todo eso no tiene nada que ver con nosotros, vamos a pararnos un momento después de la batalla del lago Trasimeno. En el lago Trasimeno, las tropas cartaginesas tendieron una emboscada al ejército romano formado por dos legiones del consul Cayo Flaminio Nepote. Y lo destrozaron. Cuando esa noticia llegó a Grecia, Demetrio Falero, que era el alconte de Atenas, aconsejó al que ahora era el siguiente rey, Filipo V, que se preparase para ir a la guerra con Roma, porque dijo Roma y Cartago no pelean por territorios. Es decir, que cuando venza el que venza, no se va a conformar con el equilibrio que hay ahora. Vendrá por Grecia. Entonces, este es el momento de atacar a Roma, ahora que está delimitada. Entonces, Filipo convocó una asamblea en Naupactos para adiar a todos los ríos contra los cartagineses y destruir a Roma, enemiga, desde el año en que se anexionó a las metrópolis de la Magna Grecia, en el año 2081. Y consiguió que se unieran algunos estados de la Liga Etolia, otros de la Liga Akea, bueno, pero los de la Liga Etolia realmente firmó la paz. No consiguió que se aliaran con ellos. Pero, como decía, firmó la paz con ellos y comenzó a los preparativos. Pero unos pocos años después, hacia el 200, sobrevino la mayor derrota de Roma en la Batalla de Carnas, en la cual Aníbal acabó con el ejército mandado por dos cónsules, Lucio Emilio Paulo y Cayo Terencio Barrón. El nombre de Lucio Emilio Paulo resonará enseguida. Aquí vemos la táctica de Aníbal, al principio presenta a sus tropas en cuña, perdón, en línea, frente a la cuña romana, deja que el centro se hunda, no, perdón, estoy diciendo, estaba siendo listo, en cuña, deja que el centro se hunda, y cuando el ejército romano ha entrado dentro de la cuña que se forma, las alas se cierran sobre él y la destrucción era, como ya digo, de unos 50.000 bajas. Bien, entonces Filipo decide atacar a Roma y prepara una escuadra importante que sale de Macadonia, navega por aquí, doble al Cabo de Madre y cuando va a entrar en el Estrecho de San Bonifacio le dicen que hay naves romanas. Entonces les entra el miedo, se dan la vuelta, regresan a casa y deciden invadir Ilibia, que es este país que hay aquí, por tierra. Entonces consiguen conquistar las dos ciudades más cercanas que hay aquí abajo, pero Roma desarrolla una táctica distinta. En vez de hacerle frente a Filipo y Ilibia, lo que hace es que consigue que el Reino de Pérgamo se alíe con los Reyes de las Islas que hay por aquí, como sobre todo con la de Rodas, que es la mayor potencia naval de aquella época, y ataquen a Filipo. Con lo cual Filipo tiene que volver aquí, se da una tremenda batalla naval de Quíos, en donde los barcos son todos de nueva factura. Fijaos que estos barcos ya no se parecen a las trirremes antiguas. Estos barcos se llaman naves pompeadas. En griego se dice catafracto y que quiere decir acorrazadas. Entonces la ventaja es que pueden llevar hasta 100 soldados contra los 14 que podía llevar una trirreme antigua. Y esto hacía que las batallas navales se convirtieran en batallas de tierra en las cuales el ejército estaba embarcado. Con ello, un país que no hubiera sido una gran potencia naval podía vencer a otro, y en ese caso, con armas parecidas como Roma, llegó a vencer a Cartago. Otras eran las que se llamaban hemiorias, que quiere decir que son mitad como las trirremes normales, y la otra mitraz es distinta en el sentido de que pueden retirar las bancadas de los remeros para instalar en ella el mástil y la vela. Es decir, cuando van a entrar en combate, que todo eso estorba, se quita el mástil, se quita la vela y se trabaja. Se maniobra a remo, que es mucho más fácil. Y entonces los otros barcos que llevan encima todo el velamen son mucho menos maniobreros y resulta más fácil detenir. Además, solían llevar como todas el espolón, por lo que se clavaba en el costado del barco enemigo, etc. Bueno, pues en esa batalla de la isla de Quíos, Filipo V fue vencido, y después, por tierra, llegó otro cónsul al mando de dos legiones, el cónsul Tito Flaminio, o Flaminino, según los autores o según otros. Se enfrentó con los romanos en la batalla, perdón, con los riegos, con los macedones, en una batalla muy célere, que se llamaba Cinos Céfalos, en griego quiere decir cabeza de perro, Cinos es perro, Céfalos es cabeza. Entonces, aquí hay un poco de detalles de la batalla, que al principio se encuentran las avanzadillas, primeramente los romanos refuerzan a las suyas, después refuerzan a los cartagineses, los macedonios, y cuando Filipo se cree que sus fuerzas, con los refuerzos que ha enviado, ha conquistado la colina, y sube, se encuentra que no, que han sido machacadas por los romanos, y tiene que retirarse. Mientras tanto, la segunda falange, o un segundo ejército compuesto por la falange, porque estos no eran los de la falange, intentan desplegarse en esta dirección, pero la falange es un grupo tan compacto, tan, vamos a decir, tan metódico, que es imposible hacerlos maniobrar rápidamente. Entonces, Nicanor, que es el jefe de la falange, sabéis que Nicanor tiene la raíz nique en griego, que es victoria, sería victorio, con su nombre latino, intenta desplegar a los escuadrones de la falange, pero sin conseguirlo. Mientras tanto, el cónsul romano consigue desplazar el centro de gravedad de batalla hacia la izquierda, y cuando tiene a los macedonios aquí, él, sin que nadie le vea, acude al ala derecha, para cogerlos por detrás, y sobreviene la victoria griega, perdón, romana. En el caso de la falange, cuando son atacados por los romanos, todavía no habían logrado desplegarse. Esto nos dice una idea aparatosa que era de mover una legión. Una legión necesitaba un terreno muy llano, y que nadie le estorbara su despliegue para poder ser eficaz. Por eso, hemos dicho antes que Alejandro Magno nunca empleaba la legión sola, iba protegida. Perdón, elegirnos la falange. Estoy diciendo las cosas al revés. Vamos a ver cómo era una falange macedonial. Estaba compuesta por 16.600 soldados, formando 64 batallones, o sin tagmata, al mando de un estrategos, que quiere decir general. Pero era mucho más complicado que todo esto. Fijaos que la altura de las lanzas, y cómo las lanzas de las cinco primeras filas van encajonadas entre los hombros de las falangitas. Un sintagma, que era de 256 hombres, y 16 filas de 16 columnas, iba al mando de un sintagmata, que es equivalente hoy a colonel. Las lanzas, como decimos, lanzas de 6 metros y escudo de bronce, formaban una barrera impenetrable para el enemigo. Pero había muchos más mandos. La jerarquía estaba distribuida entre cabezas de columna, hidrógites, tetrálgites, etc. Cabezas de fila y colas. Es decir, la estructura jerárquica de la falange era complicadísima. Y cuando tenían que moverse, primero se tenían que enterar los mandos de las filas y de las columnas. Y después dar las órdenes para que el grupo entero de 256 soldados hiciera el movimiento adecuado. Y eso es lo que había hecho imposible el despliegue en el caso de la batalla de Zinos. Sin embargo, una legión, o un aleguio, como queréis decirlo, estaba compuesta por unos 6.000 hombres, al mando de un cónsul y 6 tribunos, que tomaban el mando de dos en dos, alternativamente. Y estaba formada por 60 centurias de 100 hombres, al mando cada una de un centurio. Y cada dos centurias formaban un manípulo de 200 hombres. Y este, el manípulo, no tenía un mando especial, sino que era el centurión más antiguo, más veterano. Y cada grupo de tres manípulos, o sea, 600 hombres, constituía una cohorte. Es decir, lo que ahora sería un regimiento. Pero no había mando entre el cónsul y el tribuno y el centurio, no había ningún mando intermedio. Es decir, que cuando una legión tenía que maniobrar, no tenía que ponerse de acuerdo tanta gente. ¿En qué se iba a hacer? Era un mando muchísimo más flexible. Y esa es la clave de la victoria de los romanos en Cinostéfalos. Bien, pues a la muerte de Filipo V, en el 179, le sucede a su hijo Perseo. Tenido por una concubina que reinará durante 11 años. Abriendo un paso atrás, digamos que la paz de Cinostéfalos se firmó a base de que el rey Filipo V entregara un rehén a los romanos. Tuvo que entregar a uno de sus hijos. No entregó a Perseo porque era hijo bastardo. Entregó al hijo legítimo, que se llamaba Demetrio, a los romanos. Y este chico fue llevado a Roma. En Roma le trataron muy bien. Y él se portó también que los romanos prontamente le adoptaron y le tomaron cariño. Esto hizo que Perseo, de cuyo carácter, vamos a dar a lo unas notas peculiares. Digamos que mientras que los historiadores griegos Polibio y Plutarco lo presentan como un carácter mezquino, pusidánime y cruel, los romanos como Custino, Tito Livio y Dios Casio, ofrecen dos facetas distintas. Una anterior a su coronación y otra como enemigo hereditario de Roma. Este hombre no tenía ninguna otra razón para ser enemigo de Roma que haber recibido la herencia de su padre. Pues entonces la primera faceta que le caracteriza todavía vida de su padre coincide con la de los historiadores griegos. Levantó una conspiración contra su hermanastro Demetrio, el heredero legítimo al trono, que era favorable a los romanos. Demetrio no hubiera querido la guerra contra los romanos. Y como resultado Demetrio fue asesinado. Así llegó él al poder, ¿no? Conspiró incluso para asesinar a su padre e hizo a justiciar a Antígono, que era el consejero de éste, que era contrario a él, que quería que lo heredara Demetrio. También era avaro. Su avarice le llevó a rechazar la ayuda de unos guerreros fieros que probablemente venían del centro de Europa, los bastarnes, que los romanos suelen amargarlos, pero realmente ni los propios los tienen como habitantes de Francia. Y también engañó a otro país, cuyo rey Gentio era de Ibiria, que era el país al que me refiero que había engañado, a cuyo rey Gentio había prometido una cantidad de dinero si luchaba a su favor y cuando terminó la contienda, en vez de darle la cantidad prometida, le ofreció la mitad. Con lo cual, jamás el rey Gentio volvió a luchar a favor de los macedonios. Por otro lado, preparó astutamente la guerra contra Roma, y así, pretestando que iba a acudir a oficios religiosos de Apolo, llegó a su ejército, formidablemente organizado, a Delfos, para alardear de su potencia militar, y así consiguió que la liga Akea le siguiera, se aliera con él. También contrajo matrimonio con la hija del rey de Sidia, que era Seleuco IV, y su hija se llamaba la Ódice, Filópator, el que quiere decir el que ama a su padre, seguramente porque no le asesinó, y una de sus hermanas casó con el rey de Vitinia. Y Perseo firmó alianzas con ambos reyes, que Roma vio como transgresiones del pacto de paz que había firmado el pacto de Perseo. Su enemistad con el rey de Pérgamo hizo que éste solicitara ayuda de Roma, y firmara un pacto de alianza con Roma. Bueno, pues, después de la coronación, Tito Livio presenta a Perseo como un rey cuya modificencia causa admiración hasta de sus enemigos. Por ejemplo, el rey Eúmenesca, que vamos a decir que Timóldo pactó con Roma. Aquí le veremos como un pacifista que busca la reconciliación con todos los antiguos enemigos, incluso con el rey Eúmenes, y con los velicosos tracios aliados de Roma. Ahí veis la clase de individuos que eran los tracios, que llevan en la punta de la lanza las cabezas de sus enemigos. Como diplomático y administrador hábil, cuando Livio narra las victorias de Perseo, lo elogia como un enemigo poderoso y famoso por su bravura y fortuna. Ahora en Cárdenas le toca a ti leer. Magnum nobilenque... Nobilenque au ditutte au fortuna austen. Es lo mismo que dice aquí arriba, ¿no? Y también le considera como un estratega descendiente de los artículos reyes de Macedonia. Alusión a Alejandro Magno. Impete de... Impete de regimaciones. Vale. Cuando Livio narra las victorias romanas, señala los errores de Perseo y la falta de decisión que tiene. Una vez dicho esto, digamos que en 171, en el año 171, estamos tres años antes de la batalla de Idna, Roma envía a un cónsul, Lucio Nicigno Craso, con dos legiones. Craso levantó su campamento al sur de Darisa, que está... y estableció su línea de agasto con el golfo de Pacaso a través de Férez y Crán Férez está aquí y Crán está aquí bueno pues Filipo llega aquí bueno antes que nada en el año siguiente Roma envía a Macedonia como refuerzo con su laudio hostilio con una flota capaz de abastecer a la anterior entonces Filipo entra aquí, interrumpe en Tesalia toma Férez que era la ciudad que hemos visto aquí basta toda la zona y aísla a Licinio que está en Larisa y luego ocupa Demetrias y lleva allí su flota pero en este caso Perseo ataca al campamento romano no con la falange sino con su caballería que es muy superior a la de los romanos entonces inulando a Alejandro Magno Perseo a la cabeza de su unipagia que es la caballería y protegido por un sincacmán un batallón de infantería ataca a la caballería de élite griega y romana y la pone en Cuba sólo los tesalios aguantan en la retaguardia cubriendo la retirada del resto de las tropas y evitando su aniquilamiento victoria de Perseo pero la falange macedónica no ha intervenido entonces se aproxima a la valla del campamento en formación de ataque pero el rey Perseo no deseando agraviar más a Roma ni a los pueblos helénicos que combatían el campo romano ni tampoco exponer a su infantería pesada a los riesgos de tomar un campamento fortificado manda a tocar retirada y se conforma con el rotín de las armas que dan abandonadas por los romanos bien hemos visto que Perseo era capaz de ganar una batalla y esa batalla cuyo nombre me he comido pero es interesante decirlo se llama Calínico en latín realmente en latín se ponía Calicín porque allí hubo generalmente entre los historiadores una corrupción del nombre el griego era Calinique que traducido a castellano significaría la victoria bella Cali, bello, nique, victoria bien pues en el año 169 viendo que los dos consules que han mandado antes no consiguen hacer progresos contra Perseo el troma transfiere el mando al cónsul Marcio Filipo que inicia las hostilidades rodeando el monte de Olimpo esto que hay aquí entonces este ordena al pretor Callio Marcio que bloquee con la escuadra a Macedonia y Perseo al ver lo que ocurre se retira aquí para Tito Livio para los griegos perdón expresa el pánico pero Tito Livio dice que no que se retira porque del sitio donde está la legión no puede maniobrar y él ya sabe lo que pasa sin embargo empieza a pasear entre a recorrer una línea entre la ciudad de Zila que bueno están por aquí por esta zona al tiempo que los romanos entran las fuerzas romanas entran en combate con los macedonios al otro lado del monte Olimpo entonces de donde está Perseo se oyen los halles y los gritos y el fragor de la batalla pero no acude a ver entonces los griegos dicen que era por cobardía pero Tito Livio dice que no dice que Perseo que Perseo tenía un segundo desembarco romano a su espalda y que estaba por aquí patrullando a ver si era verdad que aquello ocurría entonces al ver que no con las fuerzas que ha mandado anteriormente no consigue el plan de triunfo román veía en el 168 al consul Lucio Emilio Paulo si os dais cuenta este es el mismo nombre del que perdió en la batalla de Transimeno pero no era él lógicamente era su padre y este hombre releva a Marco Filippo acompañado por sus hijos y aquí ya se están Publio, Cornelio, Estidión Emiliano y Quinto Fabio Máximo así como Publio, Cornelio, Estidión Nasica Nasica en latín quiere decir nariz afilada ya sabéis que por ejemplo Ovidio le llamaban Publio, Ovidio, Nasonto que no tenía la nariz afilada pues este es una sica porque si los romanos son así de de medicones unas notas sobre este consul Emilio Paulo pues era sacerdote augur de los pueblos de las aves y de los prodigios casamiento con papiria con la que tuvo dos hijos varones los que hemos citado aquí se divorcia con ellas y entonces cede sus hijos a la familia de los escipiones para que los abduquen y él se dedica al sacerdocio entonces cuando Emilio Paulo recibe el mando envía un destacamento con sus hijos al mando del de la nariz fina el escipión de la nariz fina para que vuelva a rodear el monte Olimpo y ataque por intenta atacar a Perseo por la espalda entonces Perseo lo que hace es que se retira hacia Pizna en vez de presentar batalla pero deja aquí a otro general que se va a atacar con los romanos al cual le masacran los romanos sin que Perseo mueva un dedo para ayudarle en este caso ya no tenemos defensa que decir ha sido sacrificado en lo orden que el ejército que se retira sea capaz de buscar un terreno donde combatir a los romanos entonces enterado por un desertor cretense que no se porque siempre los desertores en la historia antigua son de llena Perseo envía a ese general para cortar el paso y bueno eso que lo se acabó de decir y los romanos persiguen a Perseo y cuando lo encuentran los cónsules jóvenes dicen ataquémoslo ya que ya se hace de noche pero el cónsul que entiende mucho que trata de militar pero lo primero que necesitamos para sentirnos seguros es formar un campamento en donde tengamos donde retirarnos si las cosas no van mal y construir un campamento de ese tipo mientras las tropas ligeras observan a los macedonios pero los macedonios tampoco atacan entonces esa noche unos y otros se están oyendo los macedonios cantan sus cantos ancestrales de guerra y los romanos se sienten muy acomplejados porque saben que van a combatir contra una fuerza que probablemente es muy superior a ellos por el historial que llevan y Emilio Paulo toma una serie de precauciones fijaos esta tan curiosa ordena que los cendineras hagan la guardia sin lanza mucho apoyo eso ¿por qué? porque solo llevando espada no se pueden dormir ya que el enemigo les atacará con lanza entonces si no le oyen antes de estar a tiro el enemigo los matará entonces más les conviene estar despiertos si solo se pueden defender con la lanza perdón por la espada pero esa noche la luna emerge del golfo de Salónica grande y amenazadoramente roja lo que se toma como un pesaje desfavorable en ambos bandos beligerantes pero sobrecoge mayormente el ánimo de los romanos que se hallan en territorio hostil Polibio dice cuando hubo un eclipse de luna corría entre las tropas el rumor de que señalaba el ocaso del rey y esto envalentonó a los romanos mientras hizo de caer el ánimo de los macedonios había que decir que el historiador Polibio era el general que mandaba la caballería macedónica en el campo de Perseo es decir que es un historiador que estuvo en la batalla sin embargo un tarco que no estuvo allí que es un historiador posterior dice al hacerse de noche y cuando después del rancho se iban a dormir y a descansar la luna que estaba llena y bien despejada fijaos que eso nos lo dice Polibio empezó de pronto a ennegrecerse y desfalleciendo su luz habiendo cambiado de diferentes colores desapareció así no lo cuenta Polibio ¿y quién nos cuenta otro historiador que tampoco estuvo allí? Cicerón recuerdo que siendo yo adolescente esto no lo dice él lo pone en boca de Escipión que en ese momento tenía 17 años el más joven de los Escipiones en su libro titulado De Natura de Orm pone en boca de Escipión estas frases recuerdo que siendo yo adolescente cuando mi padre era cónsul en Macedonia hallándonos en el campamento nuestro ejército fue expresa de pavor y superstición cuando en una noche tranquila de repente se desvaneció la deslumbrante luna llena es decir que para los romanos perdón para Plutarco y para Cicerón la luna estaba brillando y desapareció pero Polibio no lo dice así entonces eso es una cosa que podemos alivinar nosotros Cicerón dice al día siguiente el niño Pablo no dudó en explicar a toda la tropa que en el eclipse no había prodigio alguno y que lo ocurrido había de repetirse siempre en determinados periodos cada vez que el sol estuviera colocado de modo que no pudiera iluminar la luna después los supersticios le preguntan y si a Ravió es hablar de estas cosas con gente tan estulta como los soldados que tenían y dice sí no hubo en ello ningún milagro esto levantó la moral de los soldados Tito Livio dice también una vez terminadas las fortificaciones del campamento Cayo Sulpicio Galo tribuno militar de la segunda legión convocó a los soldados a una asamblea con permiso del cónsulo y les anunció para que nadie se asustara con el prodigio que a la noche siguiente entre la segunda y la cuarta horas había un eclipse de luna y esto sí que ya es gordo que no solamente interpretara que el eclipse no es nada mágico sino que fuera capaz de predecirlo donde tenemos un romano que haya estudiado gastronomía y que lo conozcamos ahora en esa época en el siglo II antes de nuestra era el resultado es que a la mañana siguiente nadie se atreve a atacar unos y otros se miran y está el río el peo en medio y nadie se atreve a atacar pero de repente en uno de los puestos de avanzada una mula llena de lo que llamaban la impedimenta llena de alimentos se mete en el agua en el río los los romanos intentan rescatarla pero no pueden y dos y dos de los soldados romanos la persiguen entonces entran en la parte dominada por los macedonios y los macedonios matan a un romano y entonces ahí es donde se arma Buden soldados de uno y otro bando empieza la pelea y entonces el rey Perseo ordena a la falange formar y cruzar el río para atacar a los romanos los romanos se encuentran en ese momento todavía metidos dentro del campamento oyendo la arenga del cónsul o de es un picio galo no está muy claro quién fue el que primero habló entonces en ese momento mientras están dando la charla como aquí ahora yo viene el centinela y les dice que vienen los macedonios y corre el pavor pero el 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 cónsul no pierde la cabeza le dice lo mismo que Hitler a los generales alemanes cuando los los aliados desembarcan en Normandía da una palma y dice ya los tenemos donde queríamos ahora solo tenemos que machacarlos contra el río y y allí no pueden escapar Hitler dijo lo mismo contra el mar entonces ambos ejércitos forman y la falange se pone en marcha contra los romanos el cónsul Lucio la ve venir pero no pierde la calma entonces aprovecha para pasear por detrás de sus tropas sin casco sin coselete es decir no está vestido para combatir tiene 60 años intenta inspirar valor a los romanos como veis las primeras filas de las lanzas de los macedonios se clavan en los escudos de los romanos bueno previamente antes han atacado las tropas ligeras lanzando los venablos y se clavan en los escudos que dejan aunque no producen mayor daño en los escudos de bronce si los dejan inutilizables por el peso de la lanza puesta en los rorados entonces sobreviene la mede y que ocurre pues que ni el terreno es igual en todo el valle ni la resistencia que oponen los romanos es la misma y eso que ocurre que pasa que desarticula la falange cuando el cónsul ve que quedan huecos entre los sintagmata ordena a los centuriones que se cuelen por allí lo mismo que pasó en Cinoséfalo y otra vez la matanza es enorme 20.000 macedonios muertos contra 100 romanos ese es el resultado que dan los historiadores de un río romano mientras tanto el rey que hace cuando ve que las cosas le van mal todavía tiene su caballería detrás al mando de polibios tiene que dar la orden de ataque por la espalda pues no hace eso coge el tesoro de 60.000 de 6.000 talentos que había puesto toda la confederación y se larga diciendo que va a hacer un sacrificio a Hércules para que les ayude y deja allí empantanados a los soldados entonces la caballería no ataca y Polibio es capturado por el general romano y llevado a Roma en donde adquiere la ciudadanía romana y compasa a ser profesor de historia de sus hijos y escritor finalmente Perseo es capturado en una isla cerca de Samotracis y entonces le llevan encadenado ante el general y allí se echa a los pies pidiendo clevencia y el general le dice una palabra muy bonita le dice oh perfido ¿por qué estropeas esta victoria tan bella que había obtenido yo? y creyendo que había vencido a un aguerrido enemigo ahora veo que eres un cobarde bien ya está la batalla ahora vamos a ver quién tenía razón con lo del eclipse empezamos a meter datos en el ordenador que nos pide cuáles son las estaciones el año que queremos calcular y una vez que decimos el año pues nos dice cuándo ocurrieron las estaciones de eclipse en ese año hubo tres estaciones de eclipse y nosotros elegimos la que más cerca está de la época en que los historiadores nos dicen que sucedió la batalla al principio no sabemos la hora a qué fue le damos los cero y el ordenador nos calcula las posiciones del sol y de la luna y al final nos dice pues fue bueno perdón las fechas de las estaciones fueron el 30 de diciembre del año anterior el 21 de junio de este y el 11 de diciembre estas dos en el nodo ascendente esta en el nodo descendente la edad de la luna aquí era de 21 días aquí de 17 y aquí de 13 y la distancia al perigeo eran estas que se ven aquí esto lo estoy contando porque es algo de lo que nos vamos a contar el próximo lunes el próximo domingo por la noche cuando estemos observando el eclipse de donde quiera que sea entonces tenemos las coordenadas del sol y de la luna y al final obtenemos que es el día juliano el año el mes el día y la hora que ocurrió el eclipse con esto el ordenador nos da los tiempos de los 7 contactos es decir el primer contacto con la penumbra el primer contacto con la umbra el principio de la totalidad el máximo del eclipse el fin de la totalidad el último contacto con la umbra y el último contacto con la penumbra que son los 7 puntos que tenemos ahí y nosotros los hemos puesto aquí en formato reconocible porque el ordenador nos da en datos que parecía que tal y como salen de los cálculos y nos quedamos sobre todo con el ángulo de posición de la luna y la distancia del centro de la luna al centro de la tierra entonces el ordenador además nos permite hacer el cálculo desde donde se vio el eclipse y aquí tenemos que 12 zonas marcadas nos crece desde las cuales el eclipse se vio en diferentes condiciones por ejemplo en la zona 1 es desde donde se pudo ver toda la totalidad del eclipse fijaos que esto no tiene mucho truco esta línea que va por aquí y que se va por aquí detrás es la que decide todo el horizonte de todos los puntos que vieron la luna en esa noche es decir que los que estaban en el centro de esta región que hay aquí son los que la tenían encima de la cabeza la siguiente forma que vemos aquí es la que la tenían a la hora a que ocurrió en el primer contacto con la penumbra la siguiente en el primer contacto con la umbra la siguiente en el principio de la totalidad no sé si alguna vez habéis visto los relojes que hay en los que se pinta la trayectoria de la sombra de la tierra por el mapa para dar la obra son figuras como esta bien entonces el número 2 que tenemos aquí es la zona desde donde el orto luna ocurrió después del primer contacto con la penumbra ¿dónde está luna? Pizna sabemos que anda por aquí luego no está en el número 2 no ocurrió ahí la zona número 3 es la zona donde el ocaso lunar ocurrió antes del último contacto es esta zona con la sombra es decir aquí déjate ver el eclipse porque la luna se pone aquí no lo ven en otros porque todavía no ha salido el 4 es la zona donde el orto lunar ocurrió después del primer contacto el 4 está Pizna por aquí todavía no el 5 zona desde donde el ocaso lunar ocurrió antes del principio de la totalidad bueno este está por el otro lado el 6 zona desde donde el orto lunar ocurrió después del inicio de la totalidad el 6 y en el 6 si está Pizna ¿vale? por lo tanto solo tiene razón por irio los historiadores que no estuvieron allí dicen que la luna se eclipsió cuando estaba visible pero realmente nosotros con el cálculo aprendemos aquí que la luna ya salió eclipsada porque el orto lunar ocurrió después del inicio de la totalidad no estaba toda roja pero si estaba ya empezado el eclipse ¿vale? eso es una de las cosas que podemos hacer gracias a a las programas de ordenador que tenemos ahora bien dejamos esto y vamos a ver cómo reproducimos la totalidad en el caso del eclipse en el caos hemos dicho que nos quedábamos con el ángulo de posición y con la distancia aquí tenemos además la hora universal el rayo de la penumbra de la tierra calculado por el ordenador el rayo de la sombra y el diámetro lunar y el ángulo de posición y la distancia bien si cogemos los primeros datos el ángulo de posición 74,4 y distancia 1,435 radios entonces también tenemos el radio de la penumbra y el radio de la sombra podemos trazar en una hoja en un papel lo que queramos dos círculos equivalentes al radio de la sombra o proporcionales al radio de la sombra y al radio de la penumbra coge esto esto sería la sombra y esto sería la penumbra en este caso vamos a elegir estos valores para que entren en una hojadina 4 ahora necesitamos poner el ángulo de posición fijaos el ángulo de posición es el ángulo que marca el norte de la luna con el centro de la sombra es decir que es este ángulo que hay aquí 74 grados vale si lo ponemos aquí como es mucho más fácil medir catetos que medir ángulos en caso de que estés haciendo el cálculo por ordenador pues sabemos que esta distancia esto es 3,42 centímetros y esta es 0,95 centímetros la posición y ahí marcamos el punto que va a estar el rayo en el cual se va a considerar el punto de tangencia con la penumbra entonces lo debemos dibujar donde se ocurrió el primer contacto con la penumbra lo mismo lo hacemos en el segundo caso aquí en el segundo caso tenemos que el ángulo de posición era 67,4 que es lo que tenemos aquí y lo marcamos de la misma manera aquí tenemos un cateto el otro cateto y nos da la posición bueno pues vamos a seguir haciéndolo con todos y vamos obteniendo la trayectoria de la luna a lo largo de la umbra y de la penumbra aquí vemos el máximo del eclipse aquí el último contacto con perdón el final de la totalidad aquí tenemos el último contacto con la sombra y aquí tenemos el último contacto con la penumbra y aquí tenemos la trayectoria en su totalidad bien pues hasta aquí es lo que hemos aprendido con el eclipse de de pero ahora tenemos algo que ha quedado en el aire ¿de dónde sacó Sulpicio Galo los datos? es una historia apasionante resulta que Sulpicio Galo era amigo de el nieto empezamos a decir las cosas un tal Marco Marcelo de otro Marco Marcelo que ocupó como Siracusa para los romanos ciento y pico años antes o noventa años antes no me acuerdo de algún día entonces este hombre hemos visto antes que los romanos habían echado a los cartagineses y a los griegos de Sicilia tenía que ocupar Sicilia porque el apoyo que es el tirano de Sicilia un tal Hieron o Hieron había prestado a los a los griegos perdón a los cartagineses pues este hombre era vamos a decir que no era era familia lejana de Arquímedes entonces le había dicho Arquímedes no tienes que preocuparte para nada tú dedícate a tu física que el papel lo tienes asegurado pero eso sí no hagas como los matemáticos y los geómetras que haces cosas que no sirven para nada haz algo que es igual entonces Arquímedes que lleva mucho tiempo trabajando con esto vamos a decir trabajaba con la palanca le dijo la célebre frase de dame un punto de apoyo y moveré realmente lo que hizo Arquímedes fue decirle que estaba trabajando con palancas para mover grandes pesos y entonces en una ocasión consiguió con un solo brazo y una serie de polipastos mover un barco con un montón de personas a bordo entonces su mentor le dijo oye y cuánto es lo que puedes mover y Arquímedes le contestó dame un punto de apoyo y moveré pero Arquímedes es cerré por más cosas por más cosas sabéis del caso de la corona que tenía que ser de oro y el oferente había metido plata entre medias y entonces Arquímedes encontró la manera de saber cuánta plata había dentro a base de medir el peso del agua que desplazaba la corona y el peso que debía haber desplazado se hubiera sido toda de oro entonces la diferencia era la plata que había dentro y ahí es cuando salió medio en pelotas por la ciudad gritando ¡Eureka! ¡Eureka! ¿y qué más cosas hizo Arquímedes? inventó el tornillo para subir el agua desde los canales hasta donde se hiciera falsa todo esto eran cosas interesantes y aplicables pero hizo también cosas de guerra a manocillo tenemos entonces que decir que Arquímedes fue un gran propulsor de lo que hoy podríamos llamar artillería pero si me miráis con odio diciendo ¿cómo artillería? si eso es una cosa moderna ahí lo suele ser de artillería la artillería pírica que es la que utiliza armas de fuego y la artillería elástica que es la que se utilizaba en aquella época que es la que utiliza armas como patapuntas entonces Cayo Sulpicio era amigo de ese descendiente del galo que atacó Siracusa entonces este hombre el galo que atacó Siracusa sabía que la ciudad estaba defendida por una muralla y casi inexpugnable y llevaba entre su flota una torre de asalto que se llamaba Sambuca porque se llamaba Sambuca a partir de la cual desde un puente de revadizo se podía saltar a las murallas en este dibujo no le hace justicia a la Sambuca que llevaba Marco Marcelo porque lo que llevaba necesitaba cinco quincuerremes debajo para transportarlo era enorme de grande entonces cuando se estaba haciendo los preparativos le dijeron ten mucho cuidado con Siracusa que allí hay un tío que es un calarquímedes que inventa cosas diabólicas el tío lo que pensó es que era un luchador un soldado tremendamente poderoso dijo ¿en cuántos años tiene este Arquímedes? eran 60 no, sí creo que eran 60 a esa edad ya es poco poder importarnos entonces toda la escuadra que eran como 60 o 80 barcos llevando a la Sambuca se acercó a las murallas de Sicilia y allí estaba Arquímedes con su artillería pírica aquí vemos un dibujo del que se le representa preparando una catapulta el caso es que cuando la escuadra de Marco Marcelo se estaba acercando se oye un y vino un pedrusco de 285 kilos que levantó una tromba de 10 metros de agua a poca distancia de los quincuerremes vino una segunda todavía más cerca y la tercera pegó en los quincuerremes y hizo astillas la Sambuca y dejó a los barcos sin torre de asalto pero esto no era todo cuando la flota sin Sambuca llegó ante las murallas intentaron desembarcar mediante rampas pero Arquímedes estaba preparado para aquello fijaos las cosas que había inventado estas son suposiciones de los especialistas en las armas antiguas de hoy día ¿se vea así mejor? ¿se vea así mejor? se acercaban los barcos y de repente salía una palanca de ahí detrás y se acercaba y me levantaba esto lo mejor pero no era solo aquí tenemos otra también las tenía con muy malas ideas fijaos en esta suponiendo que aquí este peso de aquí fuera enorme aprovechando los balances del barco lanzaba un garcio y en dos o tres mecidas hay incluso quien le atribuye más invenciones estas ya son un poco folclóricas pero hay alguien que cree bueno también hay una manera de decir que también podría coger las ruas o los barcos o tal como se ve aquí e incluso haber hecho algo parecido a las minas submarinas ¿no? allí con unos huellas tirando de una rodea pero a esto son invenciones modernas probablemente es lo que dice uno ¿qué hubiera hecho yo si hubiera sido Artímedes? entonces eso era algo así parecido el caso es que la escuadra romana quedó hecha polvo ante las murallas de Siracusa entonces ¿qué hizo Marco Marcelo antes de uno de aquello? se retiró lo vamos a ponernos fuera del alcance y el siguiente invento de Artímedes también está sujeto a que a quien diga que eso no fue verdad pero ¿sabéis cuál era? los espejos mejor ¿no? la escuela estaba lejos pero Artímedes con sus espejos conseguía incendiar los barcos probablemente si hubieran tenido muchas cosas negras hubiera sido más fácil ¿no? bien de todos modos ¿qué le pasaba al ejército de tierra? el ejército había desembarcado y se había colocado en el campamento aquí el primer asalto lo intentaron por aquí pero la puerta estaba aquí en lo que se llama la meseta de titular la escuadra había fracasado aquí delante entre los muros y Artímedes había preparado la defensa construyendo delante de la puerta un foso triple aquí solo se había dibujado uno que era triple y estaba exactamente puesto al alcance de la batería de catapultas que tenía en un fuerte que estaba a 11 metros sobre el suelo el fuerte Euríados ese fuerte que estoy viendo aquí estaba lleno de armas de tip de elásticas capaces de hacer pasar las moradas a los a los exaltantes aquí veis las troneras esto ya no son dibujos imaginarios porque existe la ruina de este fuerte lo podéis ver aquí entonces cuando los soldados romanos atacaban pues les disparaban flechas desde todas partes entonces su impresión era que estaban combatiendo contra unos gigantes mitológicos que se llamaban los centímanos que son los que tienen cien brazos y cien manos el resultado es que tardó dos años Marco Marcelo en conseguir o poder rendir a Siracusa por ámbito cuando logró con sus armas lograr o abrir un hueco en la muralla metió a sus soldados por allí y dijo traedme a Arquímedes vivo pero Arquímedes que estaba muy preocupado con sus trabajos no se dio cuenta que se le echaban los romanos encima entonces cuando se acercó un romano le vio manejando cosas que brillaban y pensó que era oro entonces Arquímedes solo dijo no toquéis mis círculos que los tenía dibujados en el suelo que era la pizarra de los antiguos ¿sabéis qué? Arquímedes escribió un libro que se llamaba El Arenario El Arenario es como si dijera la pizarra en la película de la hora se ve muy bien lo que es un arenario de Impatia de los dibujos y tal en arena pues en ese momento este soldado llegó y mató a Arquímedes entonces Marco Marcelo dijo que aquel hombre no se volvía a poner delante de él en su vida y ha dominado de él bueno pues ocurrió que esas cosas que buscaba este hombre ¿sabéis lo que eran? entre todos había un planetario yo no sé cómo era ese planetario lo que sí sé es que después de haber visto el mecanismo de Antiquitera no me extrañaría que fuera lo que no un aparato como el que estamos viendo ahí pero es muy curioso esto porque si el cónsul este el sulpicio pudo predecir el eclipse tiene que ser porque el planetario tenía suficiente resolución como para decir cuando la luna era nueva perdón llena y estaba en la ecríptica lo cual es mucho decir ahora si en vez de predecirlo lo que hizo fue desmitificarlo entonces sí es más fácil por eso hoy en la luna hay un cráter que se llama Callos Muitiogal puesto aquí junto a los nombres franceses en honor de este astrónomo bien aplausos 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 no sé si habéis salido hasta la coronilla de tácticas no sé creo que el lado ha hecho mal lo ha añadido si lo pongo el cálculo del eclipse hay otro punto más que no he contado que viene a decirnos por qué nuestra cultura es greco-romana hubo un cónsul no un legatus romano que viajaba desde desde su casa que estaba en Rieti tenía su puesto de trabajo en Rieti y bajaba hacia Roma tenía que hacer un trayecto hacia el sur y era la noche del eclipse y entonces entró en Roma bociferando hemos vencido hemos vencido y fue al senado a decir hemos vencido ¿cómo lo sabes? dijo porque he encontrado a dos guerreros montados en caballos blancos que me han dicho que el cónsul Emilio Paulo ha conseguido una gran victoria sobre Terceo todos los senadores se quedaron así mirándole que le metan en la cárcel por difuminar noticias no comprobadas de interés nacional y se metieron en la cárcel entonces pocos días después llegó un correo con la noticia del propio del propio Emilio Paulo echaron cuentas y salía exactamente ese día entonces los romanos dijeron ¿cómo es posible? entonces llegaron todos a la conclusión de que los únicos que podían haberle informado de aquello en el que el momento que prácticamente se estaba dando la batalla eran Castor y Polus los dioses montados en caballo de la mitología ahora bien Castor y Polus eran griegos ¿a quién deberían haber favorecido? pues los romanos los veían tan suyos que les pareció normal y natural que le comunicaran a él la victoria con la alegría de las armas romanas eso quiere decir que hasta ese punto había sucumbido Roma ante la maravilla del arte de la cultura de la ciencia etc. romana no sabían friego si naturalmente bueno pues eso no sé si tenéis que hacer alguna pregunta y ver muy difícil me sorprende la discusión de los programas informáticos es decir ¿podemos dormir antes de saber a qué hora de aquí más de por un año ocurrió algo? ¿es ese el error que tenemos? bueno vamos a ver hay eclipses todavía mucho más antiguos que están datados con mucho mejor que son los de los babilonios los babilonios te dicen la hora exacta que ocurrió y a qué altura estaba la luna en el cielo y hubo una serie de datos no sé si os acordáis de la charla que dimos de la neomenia cuando tuvimos que descriptar aquí una tablilla babilónica los datos que daban los babilonios eran exuberantes o sea con una precisión tremenda y los ordenadores lo hacen con la gorra si no con la gorra apreciablemente bien que fueran diez minutos arriba o abajo quizás haya ese error pero hoy día los parámetros que se tienen de la luna son tantos que bueno mucho más difícil que todo eso es averiguar cuando era el cometa Jade y el que pasó cuando el nacimiento de Cristo ¿por qué? porque los cometas tienen una trayectoria muchísimo más perturbada que la luna y eso que la luna tiene una trayectoria perturbada pero es que además la conocemos muchísimo peor desde los cometas y sin embargo estudiando a Halley se ha podido decir en qué época se veía y por dónde y a qué altura estaba sobre el cielo y es más difícil que hacerlo con la luna yo desde mi ignorancia de estos temas había oído de que había muchas dudas de que el calendario gregoriano que es el que tenemos ahora en marcha que se hizo contando años la base de historias recopiladas de muy diferentes sitios hubiera podido precisar pues las fechas de la historia que nosotros manejamos entonces con esto al final resulta que efectivamente cuando se habla del año 50 de la era común realmente es el 50 y todo ocurrió como los cálculos gregorianos no tuvieron errores y se ha contrastado astronómicamente o cómo está ese tema en primer lugar en ese tiempo no había calendario gregoriano ni siquiera juliano el calendario era errático y dependía de cada ciudad y entonces los grandes historiadores lo que te decían es que cuando pasó esto era Arconte en tal sitio Fulanito y era jefe de no sé qué en este otro sitio Menganito y eso lo hacen para intentar sincronizar los calendarios de las diferentes ciudades aquí estamos en una época de ese estilo entonces aquí ocurre al revés exactamente de como dices tú es la astronomía la que te dice qué día fue no la historia la que te dice qué día fue el año 168 o sea el día del 21 del 22 eso te lo dice la astronomía no te lo dice los arqueólogos ni los historiadores porque al contrario eso es lo que yo decía pues el 22 de junio es este y ahí este historiador dice que este es el calendario de Seleuco el año 322 y tal pues entonces lo que haces es ponerlo en síndromía es al revés cuando hay datos astronómicos es la astronomía la que rige ¿y en la era común hay desplazamientos o sastas? bueno en la era común lo que estás teniendo es el segundo intercalar que cada dos veces una o dos veces al año se mete un segundo que es lo que hace que nuestros ordenadores tengan cierto error cuando hacen cálculos porque un ordenador no puede saber cuándo se va cuándo la rutina de la hora va a intercalar un segundo entonces si el programa está hecho en 1980 pues desde ahí hasta hoy han podido meter 30 segundos y ese error lo tendrías en tus programas de ordenador si el programa está hecho entonces respecto del tiempo en esa época se contaba el año 1 del reinado de fulano con lo cual cuando se moría un señor en mitad del año y no el 31 de diciembre que le damos ahora pues ese año contaba para dos y precisamente ha sido al revés a raíz de digamos primero los únicos que tenían un calendario medio fiable y largo eran los romanos el 753 de esa turbe condita es el año 0 y sobre eso si hay datos razonablemente fiables porque pasaban de quien mandaba era el año de la fundación de la ciudad con lo cual a partir de ahí se tiene una base bastante estable y fue un auténtico caos con una corrupción de los que querían ganar y perder por el cuento este de las cabezas y luego lo que se ha hecho ha sido al revés a partir de la reforma fuleana que ya se sabía que había habido un decalaje de 10 días digamos que se trató de cuadrar todo y ver más o menos donde coincidían los años de un muerto y un vivo de hecho cuando hablas con utilizas los programas de ordenador el ordenador no tiene en cuenta más que el año puede ser juliano o gregoriano independientemente de que juliano no se hubiera estado en uso en esa época es decir cuando tú metes los datos que hemos visto aquí en el ordenador le dices año juliano y no existía el año juliano pero si hubiera existido hubiera correspondido a ese día que es la única manera que tú tienes de hacer algo que sea tangible porque si dices el año el 22 años del reinado de Ptolomeo realmente no sacan nada de limpio y además ahí hay otra cosa no existía Jesús Jesús nació en el año 0 además eso nació en un año de los romanos o sea que coincidió con el año no sé cuánto el que mandaba en esa época que era el año 753 de la fundación de la ciudad de la Tiberio que mandaba bueno Jesucristo nació un día que había siete planetas en ese signo para que nazca un besías esas cosas sí, sí y fue la estela de los siete planetas los primeros los reyes magos y los reyes magos yo de ese tema no puedo ver no, no, pero este es lo que vieron los reyes magos la confusión de esa época yo no tengo una realidad de pesos ya pues yo no no existió la torre de Jerusalén Jesucristo si no nació lo único que se sabe es que no nació en Navidad porque nadie en su sano juicio tiene los rebaños al aire en plena Navidad que hace bastante frío la iglesia católica tampoco lo mide litúrgicamente la Pascua anda dando saltos la Pascua usa un calendario lunar con las entalgas y todo eso la era común quiere decir la era que utilizamos para las labores normales pero los calendarios litúrgicos es cierto que no coinciden en el calendario hindú ¿no es el calendario civil? ¿el año civil no coincide? si te refieres al calendario musulmán yo creo que es el litúrgico que no coincide es el que emplea para la litúrgia pero cuando España compra petróleo a los países árabes la fecha es no sé ¿tenéis alguna pregunta más? ¿el próximo eclipse se va a ver desde aquí? ¿desde Madrid? sí se va a ver desde Madrid vamos a ver yo quería llegar a este punto para deciros una cosa la agrupación astronómica se va a reunir en un camping para hacer la observación del eclipse en un principio habíamos pensado en reunirnos en cabañeros en este preciso momento las noticias que tenemos del tiempo en cabañeros no son demasiado tranquilizadoras es decir que hoy decidiremos que vamos a hacer pero lo que sí quiero decir es una cosa quienes quiera que vengáis o que tengáis interés en acudir al eclipse seríais bienvenidos aunque nosotros lo que vamos a hacer es un trabajo que nos va a absorber bastante pero habrá tiempo para hablar con todo el mundo haremos como los eclipses de sol quienes quiera que estéis allí el sábado pues os daremos una charlita como se hacían en los eclipses de sol cuando hemos ido a todos con las personas que no son de la ocupación y que han venido y se explica que es un eclipse y que hay que hacer y que se va a ver etc allí os vamos a contar por qué un eclipse de luna para un aficionado es más importante que uno de sol y os vamos a contar que estamos haciendo una observación colaborativa con dos entidades de Estados Unidos una es la revista Sky and Telescope y otra es la Sociedad Alpo a las que vamos a servir los datos y también tenemos un colegio italiano que hace otra serie de trabajos veréis la importancia de todo esto es que la luz que ilumina la luna en el momento de un eclipse que es luz del sol toda ha pasado filtrada a través de la atmósfera de la tierra entonces la luz que llega a la luna indica muchas cosas de la atmósfera de la tierra y eso hace que la observación realmente tenga un fondo muy importante geofísico no solo astronómico es decir lo primero que ocurre es que los eclipses de luna cuando se calculan desde un punto de vista puramente geométrico empiezan antes y terminan después de lo que se ha calculado si solo empezaran antes y terminaran antes diríamos tenemos un error de cálculo pero si empiezan antes y terminan después quiere decir que el tamaño de la sombra de la tierra es mayor del que se obtiene geométricamente haciendo triángulos la razón es que la sombra de la tierra la forman los rayos de luz que no se curvan al pasar por la cerca de la atmósfera de la tierra es decir que si la atmósfera de la tierra es muy liviana esos rayos de luz están más cerca de la superficie de la tierra que cuando la atmósfera es muy densa entonces el tamaño de la sombra es más grande cuando la sombra es muy densa cuando la atmósfera es muy densa que cuando es muy fina entonces nos da una idea de la concentración estudiándolo como ha hecho este italiano con el que vamos a colaborar se puede medir la cantidad de ozono que hay en la atmósfera de la tierra y hay más cosas la cantidad de luz que llega a la luna nos dice cuál ha sido la absorción que ha producido la atmósfera y qué es lo que produce la absorción de la luz de la atmósfera de la tierra las partículas que hay en suspensión entonces nos van a hablar de cómo está limpia la atmósfera como hemos tenido últimamente erupciones y erupciones volcánicas podemos esperar que haya partículas que absorban ciertas longitudes de onda realmente las partículas que hay son tan pequeñas que lo que absorben son las radiaciones de longitud de onda muy corta de modo que pasan las largas por eso pasa la luz roja que ilumina la luna y le da el color que los macedonios decían que indicaba la muerte de su rey la verdad si lo ponen de roja entonces independientemente de eso también puede haber un rojo más intenso o menos intenso y hubo un astrónomo francés un tal Dan John que encontró una correlación entre el color del rojizo de la luna y el ciclo solar y es interesante el punto que el tío encontró él encontró una función en dientes de sierra de modo que el brillo de la luna era muy poco al principio de un ciclo solar iba aumentando y aumentando cada vez hasta que llegaba a un máximo cuando se iba a acabar el ciclo y ahí pegaba un bajón entonces eso le hizo reflexionar pero llevando o sea acumulando miles de observaciones que le retrotrajeron hasta el año 1610 encontró con que ese ciclo solar no era de 11,2 años como había averiguado Wolf sino que era de 10,68 sin embargo la comunidad científica le da la razón a Wolf dice que está claro que es creo que a partir del año pasado ya no lo tienen tan claro que es de 11,2 años pero fijaros a lo que me refiero que es privioso según el recuento que hace Wolf en el año 1610 después un año después de inventarse el telescopio correspondería un mínimo de actividad solar y según se hacen los cálculos por el método de Danjón de 10,68 años por ciclo lo que habría era un máximo y entonces Danjón se pregunta un año después de inventar el telescopio ¿es normal que la gente se le diera cuenta que tenía muy pocas manchas? o más bien lo que se dieron cuenta que tenía muchas ¿qué sería lo más lógico? si encontrarse que el sol que lo que era un globo perfecto según la teoría de que había sido creado por una fuente de perfección pues tenía manchas si, tenía manchas pero no podían compararlas no, no podían compararlas y nadie dice que ya entonces empezaron a contar el ciclo de Wolf que se fijaron que había manchas pues durante un mínimo es menos lógico que se fijaran que durante un máximo y en eso es en lo que Dan John se apoya para decir que el ciclo es lo que él ha medido entonces ¿qué se está haciendo ahora? pues la única la mejor manera de medir cuál es el tamaño de la sombra de la Tierra es medir cuándo llega a los diferentes cráteres que hay entonces todas las entidades que trabajan con esto producen todos los años que hay Eclipse una serie de datos por ejemplo este año hay 25 cráteres de la Luna cuya llegada a los que de la llegada de la sombra hay que medir y eso es un trabajo bastante complicado y es lo que tenemos que hacer nosotros y igualmente a la salida entonces con esos datos se elabora estadísticamente porque claro todos cometemos errores pero cuando hay muchos datos las estadísticas tienden a compensarse los que se equivocan mucho por un lado suelen compensar por los que se equivocan mucho por el otro y entonces con eso se consigue unos datos mucho más fiables que si solo mide una persona digo que son propensos a error porque la sombra de la tierra no es nítida sobre la Luna no es nítida debido a que el Sol no es un objeto puntual o sea cuando vemos salir y ponerse el Sol tenemos un punto que hay un rato que se ve medio Sol y hay un rato que casi no se ve nada etcétera y eso es lo que produce la penumbra pues esa penumbra la vemos sobre la Luna entonces nosotros llevamos seis meses preparándonos para el Eclipse no todos los días porque solo nos reunimos una vez al mes pero desde hace mucho tiempo estamos en ese plan entonces ¿que venís vosotros? bienvenidos os contaremos como es os enseñaremos los cráteres y además haremos una observación de la Luna la noche anterior al Eclipse será casi plenilunio y podemos ver esos cráteres que queremos medir antes de que ocurra el Eclipse de modo que todos nos podemos ayudar en ese caso así que si queréis venir bienvenidos todavía no sabemos a dónde pero bienvenidos vamos a intentar hacer otra cosa novedosa con la agrupación esta vez que es en colaboración con la Universidad de Huelva y con nuestra ITA tratar de ver impactos en la Luna imposible este Eclipse no bueno depende del brillo que tenga los impactos no es lo mismo que cuando está la zona oscura porque tiene más luz pero vamos a aprovechar en la totalidad de verlos y es muy raro que es la probabilidad es muy baja y además porque ahora no hay ninguna idea comentaria en esto claro pero bueno bueno pues bueno pues es muy raro un poco un eclipse de sol famoso como este claro claro que tiene también que se dieran en batallas pero Alejandro Magno tuvo un en Gaugamedas donde antes hubo un eclipse de sol que también infundió el terror en el campo de Vigo lo mismo ocurrió en las guerras del Peloponeso hubo incluso ya sabéis el caso de otro pero este era de luna el caso de Colón el que le dijo a los habitantes de una isla o nos abasteceis o me llevo la luna ahí la tienes llévatela y cuando viene el eclipse ¿sabes a qué hora empezará más o menos? sí a las 3 de la mañana será el momento en que se empiece a ver a veces empezará mucho antes pero es una fase y va a haber mal tiempo vamos a ver los datos dicen que habrá 50% de nubes y 50% de sol si el 50% de nubes está siempre encima de la luna es mal pero si está fuera de la luna es el 50% entonces depende yo más de ahí no puedo decir la trayectoria perdón la trayectoria de la luna ¿por dónde va a salir? la luna va a ir aproximadamente empezará el eclipse cuando la luna haya pasado ligeramente del meridiano es decir cuando haya pasado del sur hasta que esté a 10 grados bueno a 20 grados de altura en dirección hacia el oeste a 10 grados corresponde al último contacto con la penumbra pero la penumbra es imperceptible a lo mejor del mundo y mucho más el último contacto es decir que con que veas la luna a 20 grados vas a ver todo el eclipse tienes que verlo hacia el oeste a unos 20 grados y a partir del sur es decir la luna estará a unos 10 grados hacia el oeste contando a partir del sur cuando empiece a verse la oscuridad también te das en cuenta otra cosa los cálculos que se dan de que ahora que empiece el eclipse son momentos que no se ven si la luna fuera plana fuera un papel entonces cuando empezara a caer la sombra de la tierra la veríamos si fuera un cubo cuadrada esta carta se pondría negra y de la tierra no la veríamos ¿de acuerdo? como es redonda estamos a mitad de camino entre las dos cosas cuando está dando justamente el contacto desde la tierra no lo vemos tenemos que empezar a que la sombra empiece a moverse directamente a cubrir la superficie visible si habéis visto algún mapa de la luna fijaros la diferencia que hay entre dos meridianos en el centro de la luna y dos meridianos en el borde en el centro puede haber tres centímetros entre uno y otro y en el borde tres milímetros sin embargo la sombra tarda lo mismo en moverse por el centro que por el borde es decir que por el borde tardaría no sé cuántos minutos en moverse tres milímetros y por el centro en ese mismo tiempo se movería tres centímetros por eso lo normal es que nosotros empezemos a ver la sombra sobre la luna unos 30 segundos después de la hora que dicen que ha sido el contacto de la luna y el borde bueno muchas gracias 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 Gracias. 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 Gracias.